¿Cuántos años tienes? 14 años. ¿Dónde estudias? En la calle. Dos menores de edad fueron intervenidas por los miembros de Serenazgo de Huancayo cuando realizaban un operativo por las inmediaciones de la Junta Vecinal Madre Huanca. Ellas fueron encontradas con restos de sustancias tóxicas. Eran aproximadamente las 11 de la mañana en la avenida Ocopilla y el Gironhuancas, donde abordaron a dos adolescentes, ambas menores de 14 años, quienes se mostraron muy nerviosas y con una bolsa entre sus manos. Aparentemente sería aterocal. Ante esta situación, intervinieron a las menores. Una de ellas intentó huir del lugar, siendo interceptada por el complejo Saúl Muñoz Menacho. Los miembros de Serenazgo de Huancayo efectuaron el traslado de las dos adolescentes a la Comisaría de Familia para las diligencias correspondientes.